Secretos de Familia gana a Pesadilla en el Paraíso y Toñi llega bien a la 1 con su plan de tarde. Secretos de Familia volvió a liderar este domingo su franja de emisión al anotar un 12. 6% de cuota de pantalla con 1,454,000 espectadores. La serie turca de Antena 3 se repartió la noche con la película de la semana de la 1, que alcanzó un buen 10,8% de Sare y 1,485,000 con la emisión del otro guardaespaldas 2. Ambas ofertas superaron cómodamente al primer debate de Pesadilla en el Paraíso. El programa, presentado por Sandra Barneda y Nagore Robles, perdió cinco décimas respecto al estreno de la semana pasada y firmó un 10,2% sin llegar al millón de espectadores, reuniendo a un total de 967,000 televidentes. Por otro lado, Cuarto Milenio se apuntó un aceptable 6,2% y 834,000 frente al 4,1% y 388,000 de la película Prisioneros en la Sexta. Antes, Salvados no pasó de un frío 4,7% y 712,000 con una entrega en la que dio voz a las mujeres que denuncian el acoso de Plácido Domingo. Plan de tarde consiguió un estreno prometedor en la tarde del domingo. El nuevo programa de Toñi Moreno en la 1 alcanzó un buen 9,4% de Sare y 1,168,000 espectadores, mejorando en más de tres puntos los datos de su franja. Fiesta, por su parte, se mantuvo en un 10,6% y 1,256,000 en Telecinco, en elaboración.